Que no recordemos cosas del pasado que fueron negativas para nosotros en mayor o menor medida no significa que esas cosas no hayan pasado y sigan a día de hoy resonando nuestra cabeza de manera inconsciente. Y para entender muchos de nuestros comportamientos relacionales debemos de saber que la relación que tenemos con nuestros padres se convierte en el modelo a seguir en nuestras relaciones futuras. Antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría decir que no soy psicólogo, no soy titulado en psicología, pero creo que no tener un título no te prohíbe poder hablar de cierto tema. Ya que este es un tema que a mí me apasiona, al igual que muchos otros como puede ser la educación financiera. Y esta semana toca el turno de la psicología. Otra vez recordemos que hace unos vídeos hablé sobre los patrones de comportamiento que entran dentro de esta materia. En el vídeo de hoy vamos a tratar uno de los tres apegos inseguros. En siguientes vídeos trataremos los otros dos. Y tenemos que entender que conociendo qué tipo de apego tenemos podemos cambiarlo hacia un tipo de apego seguro. Pequeño paréntesis antes de empezar, voy a referirme a las figuras paternas como madre, para hacerlo un poco más fácil. Y sin mucho más que añadir, soy Carlos Cerpello, esto es Debajo de Iceberg y empezamos con el vídeo. Las personas que tienen un apego a un seso experimentan a la madre como impredecible, y esto les hace aferrarse a ella cuando está presente y ser dependientes. En muchas ocasiones el niño no puede depender de la madre, pero sigue intentando establecer una conexión con ella. Cuando la relación con la madre no es predecible, los niños desarrollan un tipo de ansiedad e inseguridad sobre si pueden o no depender de la madre. No saben qué esperar de esta, y esto produce una ansiedad, que a su vez esta ansiedad produce una incertidumbre y empeora la relación madre-hijo, y crea una base de desconfianza del uno con el otro. A partir de ahí lo más probable es que la interacción con el mundo sea parecida. Las personas con apego a un seso están desesperadas por encontrar la conexión que no han acabado de tener con su madre. Expresan mucho afecto y mucho estrés negativo en las relaciones que no se adaptan a ellos, y se convierten en hipervigilantes, siempre vigilando los cambios de comportamiento en sus relaciones. Algunas de las frases que tienen las relaciones son las siguientes y seguramente te suenen porque las has escuchado o porque efectivamente las dices tú. ¿Con quién estabas hablando? Estabas en línea pero no me has dicho nada, no me has contestado al mensaje. Si ya no me quieres, mejor dímelo y dejamos la relación. ¿Por qué siempre te tengo que escribir yo primero? Y algunas de sus características son que están constantemente preocupados de perder su relación, tienden a formar relaciones de dependencia emocional a las que se aferran, permanecen en relaciones dependientes aunque estén incómodos, tanto en parejas como en trabajos, aceptan esa falta de conexión con la otra persona como si fuera algo normal, y son incapaces de separarse. En vez de hablar de ellos como personas ansiosas, sería mucho mejor hablar de ellos como personas desesperadas por formar relaciones y ansiosos por perder estas mismas. Desde pequeño tienen mucho miedo por el abandono. Son personas que están constantemente pidiendo que les reafirmen. ¿Me sigues queriendo? ¿De verdad que me quieres? Su núcleo desde la infancia es que no pueden estar seguros de la relación, así que siempre están con miedo de una manera desesperada. No creen que alguien vaya a estar ahí para ellos, sus parejas suelen alejarse de ellos por esto mismo. Las personas con apego ansioso suelen estar entre dos fases, la primera de estar confusos y pasivos y la segunda de estar viedosos y abrumados. Y a continuación voy a darte una serie de características de cómo este apego ansioso se manifiesta en relaciones adultas. Estas personas tienen necesidad de tener pareja y se sienten desgraciados cuando no la tienen. Buscan mucha intimidad en la relación que se convierte en una especie de dependencia. Les cuesta expresar sus inquietudes por miedo al rechazo de la pareja, pero actúan para que les pregunten. Recuerda a los juegos para llamar la atención o despertar el interés de la pareja. Está muy pendiente de los comportamientos de la pareja para intentar saber si hay algún cambio o todo está bien. Cree que debe esforzarse mucho para que la pareja siga interesando en él o ella. Se adaptan a la pareja con una especie de sumisión y espera que la pareja lleve la relación. Tienen cierta ansiedad por el futuro a la relación, preocupándose de si durará o no. Teme que cualquier descuido arruine la relación y desconfía de la pareja y cree que le puede ser infiel, por lo que se muestra celoso o celosa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este formato os haya parecido interesante y os haya gustado. Decidme si es así en la caja de comentarios y si es que no, también ponédmelo, porque toda esa información a mí me ayuda para próximos vídeos. Así que si crees que te he podido aportar valor o te has podido sentir identificado con este apego, suscríbete o comparte el vídeo con una persona que puedas identificarse. Sin mucho más que añadir, soy Carlos Cervelló, esto es de Bajo y Liceberg, el lunes a las 10 de la noche hora española. Subo los vídeos, así que un saludo, un besazo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!